¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a disfrutar de las mejores jugadas en equipo de 2022. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos al lío. Jugadas solo de 2022. Vamos a ver un montonazo de 2 para 5 a ver cómo solo dos jugadores se pueden llegar a hacer una ronda. Ese humo de baiteo para que esta Spenceara que seguía en medio. Rob sorprendiendo. Aunque Face, ojito que perdieron la final de la Rubet contra Big. Tenemos que hablar de Face, que desde que ha ganado el Major no están a su nivel. Se han tranquilizado o el resto de equipos está haciendo las cosas bien. Como veis, de momento Rob's haciendo una limpieza formidable. Que hace el tercero. Bomba plantada. Recuerdo que esto es en el Major, ¿eh? Si imaginaros lo tenso que estaban los jugadores de Face, Face, Face y Chicas. Y aquí es el turno de Broky. Oye, me he hecho a tres rivales. Haz algo, compañero. Haz al cuarto. Huye de la zona. Para que se piense también que está esperando simplemente a que defuse. Y se hacen la ronda. Un 2 para 5. Sensacional. El de Face, el de Rob's y Broky. Muy, muy top. Vale, ahora vamos a ver a Simple y Perfecto. Decidme cuál es vuestra dupla favorita, por favor, en los comentarios del vídeo de hoy. Eh, vale. O sea, en IP tiene un problema con los 2 para 5, ¿eh? Vale, se hace a 1. Decidme que está perfecto que está reventado. Pero la bomba... Nada, nada. Boomy se está diciendo, pero qué acabo de ver todo en el Major, ¿eh? Vale, ahora vamos a ver a Virtual Pro G2. Claro, Alexi B y Monessy. Atacando. Aquí creo que Monessy se sacó el rabo, ¿no? No, Alexi B con el primero. Acabo de comprar una carta de Alexi B. Ahora mi colección es sensacional. Le exhibió el segundo. Monessy el tercero. Se ha convertido... Bueno, eso sí, el Observer no ha atinado ninguno, el hijo de puta. ¡¿Qué?! ¡Eso es ridículo! Fijaros, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Fijaros, sensacional, sensacional, el equipo de Aceros. Espero que espabile un poquillo. 3 v 5. En ese caso es Dignitas el que se va a quedar en un 2 para 5. Oh, Dios mío. Supongo que ganará, ¿no? Claro, Alexi B, se hace la doble. ¿Dónde está Forrest, compañero? Yendo por conta. ¿Cuántos años lleva jugando Forrest, chicos? Desde que empezó el CSO, ¿no? O sea, en el 1.6 y el 20. Seguirá en Forrest 2. ¡No me estirará! Este lo han igualado. ¡Ese Dignitas el Econ! ¡Oh, el transfer, tío! Menuda puta barbaridad de transfer. Ah, hay Freeber diciendo ¿Qué has hecho Forrest, cariño mío? Nada, lo de NIP. Tenemos que hablar de NIP, ¿eh? No me gusta gustando lo que estáis viendo. Pero si les están dando por todos lados. Esos 2 para 5. O sea, yo soy el entrenador y me muero. ¿Pero cuántos 2 para 5 han perdido a esos hijos de puta estos? ¡No habéis hablado demasiado tarde! ¡Madre mía! ¡Oh, oh, oh! El caso está diciendo ¡Esto lo he visto más de una vez! ¡Con una Galil, cabrón! ¡Con una Galil! ¡Madre mía! De Copenhague ya, claro. En este caso, ¡ojito! Un 2 para 4 en este caso. De Virtus Pro. Están reventados, James. ¿Cómo se hace esta ronda? Por cierto, hablaré de la Dragon Lore este fin de semana. Vale. Defiguró Jim. Sumona la beneficia. No está home. Perfecto. Alex e B. Dice no me lo voy a por eso. Allsiders. Vamos a no jode por muchos. bueno este es el nombre tío como ya no se le ve a la online pero qué dupla pero qué dupla ahora está un poquito ya cómo corre brocky ya cómo corre acá está Juan tapeando Hobbit está mirando al cielo diciendo me cago en mi puta calavera porque ha aparecido como le gusta el entrenador de Facebook debe estar orgullosísimo no vamos a ver más esta dupla ay boom dónde te metiste ese amigo vale salvar y se la hacen por supuesto que se la hacen al crimbo en plan dónde me he metido que por cierto creo que estoy siguiendo la drink a Vija Equipa y a Movistar Raiders que yo cuando estoy grabando este vídeo que es viernes han ganado ambos su primer partido 16 a 0 ha ganado Movistar Raiders y voy ganando a Navi que están ahí ahí de Jenny española creo el resto de portuguesas hostia es anónimo se la van a hacer a G2 se la van a hacer a G2 a Linocent diciendo espabila a Begui haz la ronda porque yo se echa tres bajas y aquí Linocent diciendo bueno tengo el plante eso que me llevo la he visto wow al final no lo he hecho es que no me llevo mamá empezar a seguir complicado pobrecillo fue muy bien Vitality y Navi como que será Navi para que a Umi los salto miento o sea me escojones 0-4 y que te hagan un 2-5 vale Vija el primero Viti simple ahora 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 oh ay no 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 yo tengo esto aquí perfecto no 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 Al final vamos a ser los mejores equipos del mundo Así que no sorprenderá absoluto Y con esto acabamos el vídeo del día de hoy Espero de corazón que os haya gustado Si ha sido así, reventa el botón de like No olvidéis de suscribiros Y nos vemos mañana con mucho más Un saludo y hasta la próxima Chao, chao